Jux, a la vieja esta, a la que esta blanca endemoniada wey, vamos a sacarla wey Ok wey, the same thing wey Como que no le deje pasar a la pinche estupida asquerosa A ver mamacita, a donde se va a subir Aaaaay mira wey, helicópterito la pendeja esta wey Dale, dale, dale Nombre reina Adiós Adiós pendeja Elimilo a todo wey, elimilo a todo wey Y pero vamonos Falta un aire wey Adiós Lo agarrajo, lo agarrajo en cortos a la verga Cingarra a tu puta madre wey, me la voy a rifar con los putos a la verga A mi hidra le esta saliendo fuego wey A la verga Y pero vamonos Mira wey, bajas a la hidra wey, y subes a mi de esta mamada wey, porque si te va a joder en cortos esta mamada Cortos, cortos Ota la burra, ota la burra, no se que va No, que? Que? Me esta haciendo una pinche Me esta haciendo a Dios que el cine wey No wey Que paso? Viste esa pendejada cocida wey No hombre, vayas a la verga wey, pinche cochina la puta wey Que wey, como que te trago el infierno no? Me hizo la puta re cago esa asquerosidad wey, pinche de pisos wey jajajajaja Pero hu.. Oh no ya, adios a educar AAUH PEEF Si se ha pegado a lighter tambien wey Oule wey Y ahora wey, que haremos? Vamos a burlarnos en la cara de esta vieja wey Fue la que me envió el mensaje wey de que no, que trash y que no se que So, what's our next target? So, what's our next target? Entonces, Sarambo, Sarzobayza Pero ese es del... del Wylance ¿Y qué es el próximo target? Qué pedo, nunca lo he escuchado He estado en el trailer Monta la bastardoide So, ¿qué es el próximo target? ¿Es en el trailer, no Axel? Sí No hombre, pero es una fincha frase increíble de su mamá ¿Qué anda, perra? ¿Cómo andamos, Rey? ¡Eeeh! ¡Oleee! Qué perra estúpida, wey Mira, wey, checa esa mierda, Axel Mira, así Así Mira, así y luego No, wey Mira Hija de tu puta madre, wey, está bien buena, perra Me corro, me corro Mira Mmm Así te la meto, cabrona Así Como que ¡Hola! ¡Vámonos! Como que están pinche Tron y Pitbull, wey Como que saludándola, wey Como que ¿Qué anda, perra? Tron y Pitbull ¡Ohh! ¡Ohh! ¡La mierda, wey! ¡Noooo! ¡En la mierda, wey! Jajaja A ver wey ahí esta wey Jajajajajajajajajajajajajajajajaj Es el médico wey ¿Te mató? Sí, güey Es el doctor, güey No, güey Es nuestro doctor Hijo de su puta, ma ¿Qué, güey? Es el doctor, güey Se puede levantar solo, güey Dale, güey Ya estoy aquí, güey No, güey Que haya bajado un tanque No, no es cierto, güey No es cierto No, no, ya Si vas, güey Ya voy, güey, ya voy Agarra un tanque Me robé el culo, güey No Hugo, Hugo Adiós Hugo No Esos pendejos Vienen a traer un puto virus ¡No, güey! Esos pendejos Vienen a traer un puto perro virus, güey Sí, me metió el pedo Ah, suma ¡Guile! ¡Guile! Hugo, corre ¡Corre, Hugo! ¡Argüe! ¡Guile! Chidi, empújalo, empújalo, empújalo Empújame, empújame Espújame A ver, güey ¡A ver, güey! Máguil, empújame, güey A la madre Pero que diría ese vato Que su carro está aquí Está parado Salte wey Ya me sacó Ya me sacó el carro Adiós Espérate Ya explótalo si quieres Hijo de tu pinche madre No, mi moto wey Eres un hijo de tu puta madre El bebé puff Mira wey Me gusta andarme chocando wey Te gusta andarme chocando No wey Pobrecillo wey A ver si te gusta andarme chocando otra vez Mira wey Esto es policía Eh, no ¿Qué? ¿Qué? No wey Wey Creí que yo estaba manejando wey Le acelere wey No wey Chingo de dinero wey Chingo de camioneta wey La madre Me partí la madre wey Casi me mato wey Dito wey Controla la molina Pero maten a los primeros guardias ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese tengo que ir para mi pinche casa ¿Qué putas quieres pendeja? Me hablas todos los pinches días No mames cabrón Le tienes que arroj Espicio Dale rápido Tienen que llegar todos a la chingada Ya me llevo pendeja No abre No abre No No wey No abre No abre No abre ¿Por qué pasa eso? No sé wey No sé wey Es que Wey Alguien está incendiando wey Me voy a morir amigos Bueno tengo nada Esto es el loco chitlis lo que pasa wey No mames pendejo déjense Huele melano wey Ya wey No rico Eres un baboso wey Tío, a todo Calmate Oh no wey Mira voy a entrar corriendo al cuarto Donde está Gabriel Y voy a gritar como A la verga Que pedo Gabriel grite como Que pedo Que pedo Ya wey, es que tu te crees aquí la mera verga ¡Usted caiga en el 5 cabrón! ¡Que pase desgraciado! Que pedo Esta Cristiana campeana dijo su puta madre No sé a donde están ¡NOOOOO! ¡Ahí está en la esquina wey! No wey, espérate Al otro pendejo sí wey, más hijo de tu pinche madre Chingar tu madre No mames Pero aquí, ¿sabes por qué? Voy a poner la canción wey Puta puta madre Jajajaja A la madre le reventaron el caráneo a este carnal eh Adiós Los alcanzamos mejor allá wey wey Hola, esto es Pegasus Lifestyle Management, ¿como puedo ayudar? ¡PUS! ¡No wey! La madre le reventaron el caráneo a este 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 caráneo